¡Gracias! No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí Nos fallaron dos palabras, y sabernos perdonar Qué fácil era ver, y yo lo siento Son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser quien ama más Y amar está roto sin pedir, ni esperar Volverte a ver, con la vida cualquier cosa Volverte a ver, y aprender a no querer tanto Volverte a ver mejor, y decir lo siento amor Perdóname, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí No me sirve la razón si tú no estás aquí No te sirve la razón si tú no estás aquí No te sirve la razón si tú no estás aquí Gracias por ver el video